Esa es la novedad, y arriba tampoco está Coronel, juega Bajamich, y sigue Estiga Rivia. Aparece Castro, el ex hombre de Santa Marina de Tandil, junto a Reali. Corto en el adicional, Darío Herrera. Punto que beneficia en parte a Newells, y sobre todo a Boca Juniors. La orden del árbitro, y ya comenzó el partido, la pelota la tiene Flores. La roba, Petrazo, la pelota Romero, parte el surlazo de Romero. La periódica arriba, bueno, bueno, Bajamich, está militado, Bajamich y gol, Bajamich y gol, tapó Marinelli, tapó Marinelli, lo que era el gol de Bajamich, Gianni. Sánchez, Tesuri, otro centro. No puede estirar arriba, la va a costa, gol, 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 Atlético de Tucumán, en un partido que no pasaba nada, apareció el bebé. Zapatazo de adentro, a los 18, Atlético de Tucumán, uno, Independiente, Río Davi a cero. Qué golazo hizo el bebé a costa, el centro de Tesuri, Maidana. Se viene, es Tiga Rivia, Bajamich, que levantó la mano en el área, es al revés, digo, el centro de Tiga Rivia para Tesuri. Gol, 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 gol. Independiente, Río Davi a cero. Y estaba al caer, una última línea que retrocede, pero no achica, no ajusta. El decano hasta pudo haber marcado un gol más. Independiente, Río Davi se va con muchas dudas, sin entender quizá el esquema para hoy, con muchos cambios. El técnico Martín Cicotelo Comenzó nomás el segundo tiempo Donde Atlético Tucumán Acosta Bajaban al medio Para Bajamich Con poca Inteligencia táctica Se bochega Entra Sartori Es el cuarto cambio en la visita Cambio de frente de Petrazo Emanuel Mas De primera para Que intente otra vez el conjunto metocino Se llegó para sacar la Tesuri El saque de mano de Mas Ave Casis Amaga Luciano Sigue el ex River y Godoy Cruz Ave Casis Gol 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 De Independiente Rivadavia Le vengo diciendo Está demasiado tranquilo Atlético Tucumán Un gol te trae Líos Ave Casis ya adentro a los 25 Ahora gana Atlético Tucumán pero 2 a 1 Que golazo hizo Ave Casis Eliminó a Tesuri Tuvo precisión Tuvo inteligencia Tuvo rebeldía para ir hacia adelante Mirá vos después del 0-5 con River ¿No? Como levantó El tiro libre que va a Desartori Gol Ahora el decano Y el conjunto de la nepla Están 2 a 2 Que buen centro de Cabalaro Con la rosca ideal como para aquel que viene de frente 44 minutos La levanta Sánchez No pudo matar el pique Romero Le queda el gol ahora Coronel tapó el arquero Tremendo lo del arquero en esta Marinelli Evitó el triunfo Tucumán en la derrota a Mendocina Enorme Marinelli La lleva Lagos Serveto Carrasco Coronel Coronel Saque el arco Siempre intentando marcar golazos Mateo Coronel Le queda el 3 Aveo Qué ¡Gracias!